¿Qué es el sector turístico? Para los profesionales que trabajan en él y, sobre todo, para las personas que disfrutan del servicio de esos profesionales en los establecimientos. Se dice en el manifiesto, en realidad esta es la industria del bienestar. La industria del bienestar que nace desde el desarrollo de la actividad privada, pero que, en resumen, expande, entre comillas, la felicidad o, por lo menos, expande el bienestar y la inclusión social de capas sociales que hace muchos años no podían acceder a este tipo de servicios. El desarrollo del turismo va asociado al desarrollo de los países más, digamos, integrados y los países más inclusivos socialmente. Es la industria de la paz. Sin paz es complicado desarrollar esta actividad. Hoy somos conscientes, el manifiesto lo reconoce, el riesgo que tiene para todos, la desestabilización, el terrorismo, etcétera. También pone acento en la levedad del ser, en que los éxitos de hoy y los picos de actividad mañana se pueden torcer con una coyuntura desfavorable. Por eso, que desde el mundo del trabajo el profesional se apueste por la paz, por los derechos humanos, es algo que nosotros creemos que es importante en estos momentos. Esta industria, esta actividad, además es un multiplicador de crecimiento económico, de crecimiento de verdad, de crecimiento con igualdad, con derechos. Es una industria. Está bien encolovado, está en el Ministerio de Industria. Hace falta que, además, se apueste por ello. Es probablemente la mejor y la industria de mayor desarrollo en el país, donde tendremos, efectivamente, un expertise y unas capacidades que hacen de las empresas turísticas españolas pues las principales empresas en tantos y tantos lugares del globo. Y es una industria, además, que está sometida a cambios, no solo a incertidumbres y a coyunturas favorables o desfavorables, sino al cambio disruptivo. Un cambio disruptivo que nos ponen todos los días las aplicaciones, las apps, internet. Ponerle puestas al campo no tiene sentido. Ese cambio, ese cambio disruptivo, son nuevas oportunidades. Son nuevas oportunidades que se tienen que integrar en la actividad arreglada. El cambio disruptivo no es para hacer dumping o para saltarse la legalidad. Es muy curioso, y yo lo digo desde la experiencia prácticamente personal como usuario, que utilices una plataforma de alquileres vacacionales en un país de la Unión Europea y pagues tasas, IVAs, etcétera, etcétera. Y sepas que quien va a condicionar esa casa es una persona con derechos laborales que se respetan. Y en este país eso no es así. Es la misma plataforma, es la misma internet. No es ponerle puestas al campo. Es posible acometer el fraude fiscal en el pago de servicios fuera del circuito arreglado. Y es posible garantizar que los derechos laborales se respetan con trabajadores que están contratados, que cotizan y que trabajan las horas contratadas. Yo creo que ese cambio es disruptivo, pero es un cambio gobernable desde la voluntad política y desde el impulso de los actores sociales en el sector. Porque es posible, y además sería lo mejor, que ese cambio disruptivo propiciara la sostenibilidad. Yo creo que el que nosotros apostemos por promover la responsabilidad social de la actividad turística desde todos los puntos de vista, empieza con actos como estos, donde cada uno no defiende su parte, sino todos defendemos el sector y buscamos alianzas dentro y fuera de lo que son los establecimientos. Un negocio que no puede basarse, lo habéis dicho muchos, en el dumping basado en hacer trampas. En el dumping basado en hacer trampas porque no se paguen los impuestos que se tengan que pagar por la actividad que se hace. Y sobre todo hacer dumping basado en normas que lamentablemente son legales, pero que afortunadamente cada vez hay más conciencia de que hay que modificarlas. Los cambios que se han promovido en la regulación de los contratos, en la negociación colectiva, ha promovido una devaluación, una devaluación ya que no se podía actuar con la peseta porque no la teníamos, había que devaluar los costes rebajando salarios o precarizando el empleo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso destruye el negocio. Eso destruye la calidad. Eso es la competencia para llegar a la nada. Lo hemos visto recientemente cuando vemos que programas públicos de promoción del turismo social se han reducido o se han puesto en riesgo. No hay nada más poco inteligente que no invertir. Cada euro de presupuesto público que se invierte en promoción del turismo social genera 5 euros de riqueza en el alrededor. Cuando un establecimiento tan importante para el país y para el turismo público como es Paradores solo se basa en el beneficio a corto plazo de cada establecimiento y pensando que cerrando un parador poco rentable o no rentable con eso se acaban los problemas, se aumentan. Cerrar un parador, qué sé yo, en cualquier comarca de España es sencillamente hundir la comarca. Y hundir la comarca es hundir un montón de comercio y de establecimiento de restauración y servicios y personas que trabajan para personas. Y es destruir la base fiscal que nos garantiza el estado del bienestar. Al revés, hay que invertir. Hay que invertir con cabeza, no hay que gastar de manera ineficiente. Pero yo creo que en esas cosas en las que desde el conocimiento del sector que tiene su plantilla, sus asociaciones profesionales, sus sindicatos, es lo que más y mejor podemos aportar. Y podemos aportar la experiencia de que el trabajo con calidad se hace con formación. Con formación reconocida, con formación reglada, con formación incorporada desde los centros reglados y con formación reconocida en la profesionalidad y en el salario y en la carrera profesional. Ese es el reto que tenemos. Y yo creo que un acto como este, efectivamente, marca un antes y un después porque somos muy conscientes de que juntos vamos a poder. Ese es el emplazamiento que nos hacemos a nosotros mismos. Y ese es el emplazamiento que hacemos a las contrapartes, a los empleadores y también a las administraciones públicas. Y un día como hoy, pues bueno, que se haga este acto desde esta parte, emplazando también a las contrapartes privadas y a las administraciones, es lo que nos toca y yo no quiero aburriros más. Agradeceros la asistencia y vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.